Chicas bienvenidas a un nuevo vídeo mis hermosas y pues ya nos encontramos al día 31 de diciembre el día de hoy pues les comentaba yo que vamos a hacer lomo relleno ya para esta parte ya el lomo ya se marinó toda la noche con la receta que les dejé en el vídeo anterior y ya mi mamá hizo la carne molida como si fuera picadillo para para chiles rellenos ahorita ya le pusimos el picadillo así lo expandimos muy bien es un lomo de 4 kilos pero me lo partieron en dos entonces mi chicas ahorita le voy a echar queso filadelfia la mitad no me voy a ocupar un queso filadelfia voy a echarle la mitad acá y la mitad de este lado lo vamos a enrollar como niño envuelto y le vamos a poner hilo para llevarlo a cocer de otro lado chicas ya tenemos la las verduras cocidas la papa la zanahoria y el chichero que lo compramos en lata para echarle nada más la mayonesa y lo que lleva para hacer la ensalada rusa el pollo ahí tengo la mitad de la mitad de una pechuga le vamos a echar la mitad de la pechuga para hacer la ensalada rusa con pollo sale mis chicas y ya tiene el refri chicas ya está la ensalada de manzana como de que no echamos lechera que este crema manzana no es en una lata de una lata de coctel de frutas y está súper rica y de este lado de abajo ya tenemos la la sopa fría escudito con crema corte vamos a echar otra crema y le vamos a echar jamón chicas hermosas y miren aquí está pues ya le eche el queso filadelfia y ya le eche también piña piña y partida en cachitos ahorita lo vamos a este pues a enrollar y ya está listo el lomo le echamos una lata de chipotle jugó todo el jugo de que le echamos en la noche para marinar y pues le pusimos unas rodajas de piña unas rodajas de espiña almíbar y unas rodajas de naranja y pues nada chicas ahorita lo vamos a llevar a como quedó como bueno como me estuve vistiendo para el 31 miren ya me dejé el fleco a ver qué tal se me ve me van a decir ustedes ahorita les voy a voltear la cámara para que vean pero les puse así para que vean cómo me vestí a ver si lo van a alcanzar a ver me puse esta blusa térmica ya no me puse la morada porque está haciendo frío me puse el pantalón estas botas que me regaló mi mamá y esta chamarrita miren y así es como me veo chicas al final de cuentas me dejé el fleco ahorita y pues este es mi mi outfit miren cómo está ahora les voy a enseñar ahorita cómo quedó el lomo se ve que va a estar bien rico ahorita les voy a voltear la cámara para que vean cómo quedó este rico lomo bueno acá tenemos ya el lomo miren así es como quedó se ve bien rico chicas está relleno ya les estaré diciendo qué tal saber bueno miren aquí ya está lo que pues hicimos de cena pues no podría faltar ya saben la ensalada de manzana chicas esta ya les ya saben cómo pues ya les expliqué un poquito cómo la hicimos también hicimos la ensalada rusa esta lleva pollo la pueden hacer sin pollo lleva mayonesa papa zanahoria y de este lado así quedó la pierna miren la pierna ay yo sigo con la pierna así quedó el lomo relleno hace rato se los enseñó un poquito pero ya le quité toda el aluminio y miren pues ya nada más falta cortarlo ahorita que lo cortemos les enseño para que vean cómo queda a ver si este a ver qué tal salen y salen las rodajitas enteras y de este otro lado pues está la sopa hicimos una sopa fría tiene piña crema y jamón y pues de este lado está el refresco una cervecita porque si alguien quiere una cervecita y pues no podría faltar la sidra para festejar la sidra y eso es todo chicas eso es todo pues la cena ahorita ahí tengo bolillos ya compramos los bolillos y pues ahorita vamos a estar cenando más al ratito bueno y como pueden ver a mi mamá estaba cortando el lomo pero que creen este estaba muy cocido que se desbarataba y le estaban intentando sacar como que las rodajitas de pues el lomito pero si se desbarataba por lo tan cocido que estaba pero estaba bien sabroso la verdad y después este es el día siguiente este recalentado como de que no pero ya el lomo ya estaba frío y como que se pudieron cortar las rodajas muchísimo muchísimo mejor ya que no estaba así como que tiernito por decirlo ya estaba lo metimos al refri y agarró más como consistencia después lo pusimos a calentar en el comal de mi mamá para que pues poderlo servir y este no comerlo en los fríos verdad lo empezamos a calentar chicas y pues ya estamos al otro día es el día 31 que pasamos después del recalentado un poquito y ahorita ya estamos en la casa voy a poner mi lavadora voy a ponerme a lavar ropa porque en esos días que no estuve lavando ropa se me junto un buen entonces ahorita lo que voy a esperar es que se llene y en lo que se llena voy a hacer desayunar porque ya tenemos hambre chicas y yo voy a yo voy a comer recalente a desayunar recalentado del recalentado del recalentado no es cierto pero miren mi mamá me dio este cacho de lomo que sobró y ella se quedó con un cachito y me regaló este entonces ahorita me estoy calentando un cachito de lomo para desayunar y pues este se lo voy a hacer al rato que llega mi esposo le voy a dar y ahorita me estoy calentando le voy a echar otro cachito más y lo voy a calentar muy bien ahí tengo sopa fría que mi mamá me dio igual y pues es lo que voy a estar desayunando el día de hoy yo y para los niños les hice un huevito porque la carne como está un poco picosa no fernando pues no la come y bruno tampoco y le voy a dar tantita sopa fría igual huevito y sopa fría es lo que van a estar desayunando ahorita ya puse una tanda de ropa a lavar los uniformes de mi esposo porque la verdad créanme que les digo que se me junto todo y este como que se deshace chicas porque ya está frío como que se deshizo es que está súper cocida la carne pero sabe bien rico no salió muy rico el lomo la verdad la verdad chicas no salió sabroso y pues lo disfrutamos bastante ya nada más queda ese cacho que les digo y pues hay que acabarnos hay que acabarnos un pesito no podría faltar este ayer me compré unas galletas y ahorita me la voy a tomar con el café ay no chicas de verdad que ahora sí ya hay que ponernos las pilas porque ya subí no sé la verdad no tengo idea cuánto subí de peso pero yo siento que sí ya me subí unos tres cuatro kilitos yo pienso eh no no tengo idea la verdad no me he pesado ni sabía yo cuánto pesaba pero sí siento que ya subí de peso uno se da cuenta uno se da cuenta cuando uno sube de peso ay ya lo regué entonces ya me quiero poner las pilas a hacer ejercicio pero quiero primero quiero ponerme cómo me voy a organizar en la semana y los ejercicios que voy a estar haciendo chicas pero en fin mientras me eche mi cafecito todavía viene la rosca de reyes y a mí creo que me encanta el pan no puede ser pero bueno ahora sí que ya andamos en la recta final de esta comodera ya nomás nos falta la rosca si aguantamos si aguantamos no de verdad ya siento que la cara como que me la inflaron así pero bueno ni modo que rico que rico es comer verdad como pueden ver ando lavando mis trastes porque también se me juntaron pero ahorita voy a pararle tantito y voy a ponerme a recoger las mesas es que lo que pasa que dejé el tripié en casa de mis papás y por eso ya no les pude grabar como los lave porque pues donde pongo mi celular para que vean pero en fin chicas ya lave estos trastesitos ahorita se está enjuagando mi ropa y voy a ponerme a recoger las mesas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!